Después de pasar la peor noche de su vida, Fede Vigevani trata de resolver el misterio. ¿El payaso está escondido en su casa? ¿O se trata de algo para romper? ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a una nueva investigación. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre Fede Vigevani y el nuevo payaso de la Deep Web que se llama Mini Mini. De repente, este payaso desapareció y en el día de hoy te voy a contar toda la verdad. ¿Está escondido en la casa de Fede o se volvió invisible? Antes de comenzar con este video, quiero decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y quieres unirte a esta hermosa familia de investigadores, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Ahora sí amigos, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Vamos a descubrir qué pasó con el payaso Mini Mini de la Deep Web. ¿Ha desaparecido? ¿Acaso se volvió invisible? A ver amigos, acá vemos la cara de Fede Vigevani. Acá vemos el rostro de preocupación de Fede Vigevani. Porque por contenido, Fede hace lo que sea. Y obviamente eso se lo tenemos que agradecer de corazón porque nos entretiene todos los días. Pero sabemos que esto fue demasiado peligroso. Y yo creo que ni él, ni ningún integrante de los Casamisterios se esperaba que suceda algo así. Fede Vigevani vivió la noche más peligrosa de su vida, desde que el payaso Mini Mini de la Deep Web llegó a su casa, nada fue como antes. Los molestó y torturó durante toda la noche, incluso por momentos intentó lastimarlos. La puerta. Pero lo más preocupante de todo es que ha desaparecido. Los Casamisterios no entienden si el payaso está escondido dentro de la casa o logró irse sin que nadie le dio cuenta. Así es. Pero en las últimas horas creció una teoría que llamó la atención de todos los suscriptores. El payaso Mini Mini dijo unas oraciones antes de desaparecer. ¿Hizo un pacto con el diablo para convertirse en invisible? Bueno, a ver. Es verdad que escuchamos al payaso Mini Mini decir unas oraciones muy extrañas cuando estaba adentro del sótano. Si tienen alguna duda vayan al video de Fede Vigevani y compruebenlo ustedes mismos. La primera vez que los chicos entran al sótano escuchan que el payaso Mini Mini está ahí adentro diciendo unas oraciones muy extrañas. Luego Fede se acerca con su cámara. El payaso le quita la cámara y dijo que la diversión estaba por comenzar o algo similar. Después de eso el payaso desaparece. Entonces, la teoría que se estableció en este momento en todo el fandom de Fede Vigevani es la siguiente. El payaso en ese momento estaba diciendo unas oraciones haciendo un pacto con el diablo para que éste lo convierta en invisible. Entonces, el payaso sigue estando adentro de la casa de Fede pero los chicos no logran verlo. Entonces, esto suena muy loco pero puede ser posible. Y si esto es así puede ser demasiado, demasiado peligroso para Fede Vigevani y para sus amigos. A ver, vamos a ver una vez más el informe. Vamos a aclarar algunas dudas de esto que está sucediendo. Para descifrar si esto puede ser real o no. Fede Vigevani vivió la noche más peligrosa de su vida, desde que el payaso Minimini de la Deep Web llegó a su casa, nada fue como antes. Los molestó y torturó durante toda la noche, incluso por momentos intentó lastimarlos. Pero lo más preocupante de todo es que ha desaparecido. Los cazamisterios no entienden si el payaso está escondido dentro de la casa o logró irse sin que nadie le dio cuenta. Pero en las últimas horas creció una teoría que llamó la atención de todos los suscriptores. El payaso Minimini dijo unas oraciones antes de desaparecer. ¿Hizo un pacto con el diablo para convertirse en invisible? ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Qué piensan al respecto de esto que sucedió? Opción A. ¿El payaso está escondido adentro de la casa? Opción B. ¿El payaso se hizo invisible? ¿Qué piensan ustedes? Dejen ahora mismo su respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Yo la verdad tengo muchas dudas al respecto y yo la verdad estoy esperando muy ansioso que el próximo video que publique Fede Vigevani sea hablando sobre este tema. Me gustaría saber qué fue lo que sucedió con este payaso. Si realmente lo encontraron en alguna parte de la casa, si finalmente se dieron cuenta por qué motivo desapareció. Me gustaría saber la verdad. Pero no sabemos si Fede va a publicar video en el día de hoy. Yo creo que no. El próximo video que va a publicar va a ser el miércoles 15 de marzo. Entonces tenemos que estar atentos a las redes sociales de Fede. Tenemos que estar atentos a su Instagram. Tenemos que estar atentos al canal de YouTube en la pestaña de comunidad. Porque en alguno de estos lados seguramente él va a publicar algo acerca del payaso. Él nos va a advertir si lo encontraron. Él nos va a advertir si hay un nuevo video. Él nos va a sacar todas estas dudas que tenemos al día de hoy. A ver, último repaso entonces, importante. Fede y los cazamisterios rentaron a este payaso por la D-Web. Este payaso se llama Mini Mini. Mide 2 metros con 45. Una altura imposible en una persona normal. En este momento los empezó a molestar. Acá molestó a Boom. Después molestó a Renovitz. Y a casi todos los chicos. Incluso en un momento se puso bastante agresivo. Como pueden ver, rompió la puerta de una habitación. Porque los estaba persiguiendo y los quería atacar con un martillo. Y luego desapareció. Entonces, los chicos quedaron en shock. No entendían qué era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué desapareció? ¿En dónde se metió el payaso? Fede entró a buscar. Buscó por el túnel. La verdad que no encontró nada. Y entonces queda esta teoría. Ahí podemos ver el momento exacto. Que el payaso Mini Mini estaba como rezando. Estaba como diciendo unas palabras. Que estas palabras hacen referencia a otro idioma. Y pudo estar haciendo un pacto con el diablo para que lo convierta en invisible. Y de esa manera, siendo invisible, puede atacar a los chicos en el momento menos pensado. Amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse a este canal. Porque subo videos, reacciones e investigaciones todos los días. Ahora sí me despido. Hasta el próximo video, amigos. Chau, chau. 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 Chau.